En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín y Carmen Socorro Flores López. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Oremos. Te pedimos Dios Todopoderoso Que renovados por los auxilios pascuales Que nos han librado de la herencia del pecado Adquiramos la belleza del Creador Celestial Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad Volvieron a donde estaban sus compañeros Y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo Señor, tú has creado el cielo y la tierra El mar y todo cuanto contiene Por medio del Espíritu Santo Y por boca de tu siervo David Nuestro Padre Nuestro Padre Dijiste ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra Y los príncipes se aliaron contra el Señor Y contra su Mesías Eso fue lo que sucedió Cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato Con los paganos y el pueblo de Israel Contra tu santo siervo Jesús Tu ungido Para que así se cumplieran lo que tu poder Y tu providencia habían determinado que sucediera Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos anunciar tu palabra Con toda valentía Extiende tu mano para realizar curaciones Señales Y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús Al terminar la oración tembló El lugar donde estaban reunidos Los llenó a todos el Espíritu Santo Y comenzaron a anunciar la palabra De Dios con valentía Palabra de Dios Dichosos son los que esperan en el Señor Aleluya Dichosos son los que esperan en el Señor Aleluya ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos Hacen planes torpes? Se subleman los reyes de la tierra Y los príncipes se alían contra el Señor Y contra tu Mesías diciendo Rompamos sus cadenas Sacudamos sus ataduras Dichosos son los que esperan en el Señor Aleluya El que vive en el cielo sonríe Desde lo alto el Señor se ríe de ellos Después les habla con ira Y los espanta con su cólera Yo mismo los he constituido como rey en Sion Mi monte santo Dichosos son los que esperan en el Señor Aleluya Anunciaré el decreto del Señor He aquí lo que me dijo Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy Te daré en herencia las naciones Y como propiedad toda la tierra Podrás gobernarlas con cetro de hierro Y despedazarlas como jarros Dichosos son los que esperan en el Señor Aleluya Aleluya Puesto que han resucitado con Cristo Busquen los bienes de arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Había un fariseo llamado Nicodemo Hombre principal entre los judíos Que fue de noche a ver a Jesús y le dijo Maestro Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro Porque nadie puede hacer los signos que tú haces Si Dios no está con él Jesús le contestó Yo te aseguro Que quien no renace de lo alto No puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús Yo te aseguro Que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te he dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere y oye su ruido Pero no sabes de donde viene ni a donde va Así pasa con quien ha nacido del espíritu Palabra del Señor Pueden sentarse Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Pero no solamente la resurrección como un acontecimiento de salvación Sino también celebramos el fruto de la resurrección de nuestro Señor Que es el nacimiento de la iglesia El mismo día de la resurrección comenzaron a reunirse el grupo de los apóstoles Aunque con mucho miedo Pero a partir de ahí comenzaron a celebrar Juntos la fracción del pan Ahí donde fue la última cena Los discípulos se reúnen Y ya va a ser costumbre desde este momento De que cada ocho días se van a reunir Para celebrar la cena del Señor Viene entonces el nacimiento de la iglesia Los apóstoles viven distintas experiencias Son perseguidos desde el principio No son bien vistos Pero también son bien asistidos por Dios Por la gracia De tal manera que pueden hacer milagros Curan un enfermo inmediatamente Y toda la gente se entera de ese milagro Porque lo vieron O sea, no lo podía negar Nadie podía negar ese milagro que se había realizado Y lo habían hecho en el nombre de Jesús Todo lo que los discípulos van a hacer en nombre de Jesús Se va a realizar Les dio poder Jesús a ellos Diciéndoles Expulsarán demonios en mi nombre Resucitarán muertos Harán grandes obras y prodigios Pero también serán perseguidos La iglesia entonces Desde el principio de su creación Pues Dios la hizo semejante a él De tal manera que así como él fue perseguido También la iglesia será perseguida Y hablamos de la iglesia No como una institución de jerarquía solamente Sino de la iglesia de todos los que se van a unir A lo que Cristo instituyó La comunidad de los creyentes Todos los que se van a unir por el sacramento del bautismo Formarán también esta iglesia Serán parte de la misma iglesia de Jesucristo Que nace precisamente con la resurrección Por ello cuando alguien dice que La iglesia no hace nada Ante los problemas Ante las necesidades Que la iglesia no hace nada Yo me pregunto ¿Quién lo hace entonces? ¿Quién se preocupa entonces? Si la iglesia son todos los bautizados ¿Cuántos bautizados están haciendo tanto bien en la sociedad? ¿Usted acaso no se ha preocupado por hacer O ayudar a algunos hermanos nuestros necesitados? Pues usted es la iglesia Es parte de esa iglesia Pero cuando usted actúa en bien Pues está haciendo el bien Y hay tantas personas que lo hacen Así como también se manifiesta la persecución Y también se manifiestan las debilidades En los apóstoles podemos ver Que hubo traición Que hubo alejamiento Que hubo negación Que hubo miedos Que hubo encerramiento Pues todo eso no son buenos testimonios Es cierto Sin embargo el Espíritu de Dios Que fue dado a los apóstoles Y que es dado a nosotros también hoy Es el que va guiando Es el que va llevando No sabemos ni a dónde nos lleva Sí Como dice la palabra de Dios Así como escuchamos el viento Pero no sabemos de dónde viene Ni a dónde va Así el Espíritu de Dios Sí Sabemos de dónde viene Sí, de Dios A dónde nos lleva Lo sabemos a veces Pero cuando nos dejamos conducir Seguro que nos llevará A la plena libertad también Hoy queridos hermanos Contemplamos en el Evangelio Esta Este encuentro de Jesús Con un fariseo llamado Nicodemo Y seguramente Nicodemo Es de los que estaban ya Ahora con los apóstoles En el principio de la iglesia Nicodemo era un fariseo Pero no de los malos Dice También había buenos Entonces porque Aunque fue de noche También fue muy precavido Fue de noche a ver a Jesús Era precavido porque No era bien visto Que un fariseo Se acercara a Jesús Sin embargo Nicodemo busca La forma de No ser escándalo Para los demás Pero busca a Jesús Y Jesús le dice Que es necesario Renacer del agua Y del Espíritu Para entrar en el reino De Dios Y Nicodemo Que no entiende Pregunta ¿Cómo puede un hombre Siendo ya viejo A través de entrar En el vientre De su madre Y nacer? Jesús le responde Es necesario Renacer Del agua Y del Espíritu Santo El bautismo Nos Da este nuevo nacimiento Renacemos por él A la vida de Dios Y Nicodemo entonces Que Ha aceptado Esta enseñanza De Jesús Pues seguramente Que estará también En esta primera comunidad Así como En la iglesia Van haciendo Cada día No solo Los bautizados Sino Muchos otros Que se acercan Y que Ya adultos Ya grandes Pues se bautizan También Renacen A la vida De Dios El Espíritu De Dios Los lleva también Por donde Ni siquiera Se imaginan Como también A nosotros El Espíritu De Dios Nos lleva A donde Ni siquiera Nos imaginamos Siempre Quedamos Sorprendidos En todo Hace Dos Tres días Me llevaron Al hospital Para ver Unos enfermos Un enfermo Y ya estando allá Pues otro enfermo Nada más que Me hicieron esperar Para entrar Como una hora Un poco Que más De una hora Y estaban Más desesperados Los familiares Que yo Pero me sorprendió Que yo no me Desesperara tanto Para esperar Ahí Afuera Me sorprendió A mí mismo Y yo le decía No pues Espérense Tranquilos Ahorita Como si No tuviera Prisa Ya en la noche Cuando uno Dice Pues uno Va y Pues piensa Que va a entrar Luego Luego Atender El enfermo Pero me sorprendí Que no me Desesperara yo Que tuviera La paciencia Y es cuando uno Ve que el Espíritu Lo lleva Y no sabe Ni a dónde Ni Ni cómo Te va a ir Espera Pero El Espíritu De Dios Siempre Siempre Nos iluminará Y nos enseñará Algo nuevo Pidámosle pues Al Señor Que también Nos conceda La gracia Que cuando no Entendamos Que está pasando Nos conceda Su luz Que nos ilumine Y aprendamos También a tener La paciencia Pues Dios Sabe Que es lo que Quiere de nosotros Pidámoselo Todos en esta Celebración Que así sea Dígnate Aceptar Venino Esta hostia Trigo Nuestro Y este Cali Nuestro Vino Padre Padre Eterno Dios Piadoso Nuestra Nuestra bendito es el Señor Dios bendito es el Señor Dios, bendito es el Señor Dios su Vueso y lo he�ano, bendito es el Señor Dios por esta vida y las salvaciones es por siempre, el Señor, bendito es el Señor Dios, bendito es el Señor Dios, bendito es el Señor y la Salud. Hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor los dones que jubilosa tu iglesia te presenta y puesto que es a ti a quien debe su alegría concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro bispo juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes fraternalmente compartimos un signo de paz la paz con ustedes la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo este es Jesús es el Cordero de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme entonces El Cordero de Dios es comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Comunión Espiritual Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Dirige Señor Tu mirada compasiva Sobre tu pueblo Al que Te has dignado Renovar Con estos misterios De vida eterna Concédele llegar Un día A la gloria incorruptible De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Nos podemos ir en paz El Señor los cuide Y los proteja